Si te sigo el bollero, no sonalejo el perfil De un reto silencio que ha olvidado existir Siente en un consuelo y que será para mí De un reto silencio que ha olvidado existir De un reto silencio que ha olvidado existir La carrera para todos A mí las marinas, vea la pista Una convojado es esto ya manera de plenaria Y me salan con un lamento los militares milenarias Un banario solo quiero de algún cancho La provincia no se ha de mi corazón Pero tu voz ya se ha de mi corazón Una pena que bonita es un drama central Llora, llora, no pide bien Y me salto como quiero Y me dice que esa llora cuando no se ha de mi valor Una cosa que va dentro de la vida en su perdón Otra vez por mi corazón Y me dice que esa llora cuando no se ha de mi corazón Y me dice que esa llora cuando no se ha de mi corazón Y me dice que esa llora cuando no se ha de mi corazón Y me dice que esa llora cuando no se ha de mi corazón Pero hoy no me conformo a querer, y no voy, no les tengo que orar de tierra de fe, y a los señores de la ciudad te veré. Hasta tu rancho he venido por última vez, a la nena de pe y de marcharte de fuego. Solo Dios sabe la buena gente, cual va a vivir, o la gente que algún día te duele de mí. Miran las olas mujeres, puedo asegurar, pueden me olvidar a lo mejor así. ¡Gantito, Gantito!